Un individuo de origen hondureño fue detenido por elementos de la policía de Monterrey cuando se encontraba en el interior de un negocio donde pretendía cometer un robo pero para entrar causó daños en el local entre Viño, Entre Juárez y Colegio Civil. El detenido fue identificado como Saúl Joel H. de 45 años de edad y fue denunciado por el propietario del negocio luego de percatarse de los daños que causó en el local. Los uniformados encontraron al sujeto escondido en uno de los cuartos.